Bueno es alabar a tu señor, es un hombre por flores cantar De mañana su gloria anuncia y de noche su fidelidad Con las seis puertas del guitarro y marimba de ritmo y coso Con tus hechos mi adera el señor, son tus obras mi felicidad El justo florecerá como la palma y se multiplicará como cedro de límano Y se multiplicará como cedro de límano Son tus obras excelsas señor, que profundo tu eterno pensar El que es necio no ve tu poder, y el que peca ignora tu amor Aunque abunden las obras del mal, y cualquier panacal pecador A la ruina sus obras irán, porque tú eres el santo señor El justo florecerá como la palma y se multiplicará como cedro de límano Y se multiplicará como cedro de límano Son tus hands estrés Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!